hola a todos mi nombre es COVID y bienvenidos a un nuevo video de server survival pp bien chicos estamos aquí de vuelta se podría llamar otra temporada más debido a que el servidor ha tenido un problema se ha vuelto a servir dedicado pero al traspasar datos el servidor se ha reiniciado vamos hubo ahí bastantes bastantes problemas y pues nada hubo que empezar otra vez ricky 96 y el 51 gilza pues no son tantas quienes con la tontería pensé que tienen más quiz algunas personas aunque bueno me da talmente igual ahorita las que él no tengo ninguna que él todavía de hecho no puedo subir otra vez que me estás comentando lo que yo quiero ir otra vez hay que me saludan aquí por el chat y todo lo que hizo que quiero hacer el episodio y la verdad me quiero hacer mucho quiero mostrar un poco qué es lo que estoy haciendo y tonterías de ese estilo no sé tengo 51 niveles debido a que no o sea no tengo ni más encantamientos literalmente o sea soy un mierda la verdad grabando 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 así que que tengo hasta ahora tengo esto pues un set protección 4 herramientas dos espadas tengo esto de aquí digo también está bastante bastante op y aquí un par de diamantes comida que hace que el otro la verdad nada nada del otro mundo así que bueno un saludo aquí para descripción que es más voy a enviar saludos aquí una vez hay gente que me pide saludos le voy a enviar aquí un saludo de speed yonky vamos un saludo para él un saludo para ver si están conectados no no está el draco hd creo que era el nombre no creo que era el draco porque están el cannes más lo puedo ver aquí en clan roster clan roster está abierto para todos los que se quieran meter vamos no hay ningún problema por eso como si se quiere meter todo perfecto o sea la verdad así que no es avísenme y pues los meto aquí al lindo clan un saludo pues para quien es experita que nos comentan tender loco es que estoy raiders no bueno si un saludo para papito loco youtuber y para el draco hd creo que el hd estoy casi seguro de que era así y luego ya chico temas y del clan que creo que se me acaba de quedar porque del comer otra vez así que que otra cosa quiere decir bueno si vamos a con tengo aquí un par de jones lo algunos como no los voy a mostrar ahorita ahorita algunos tal vez nunca los muestre digo son tonterías si vamos a con base con base con base rápido a ver a ver esa es mi casa y qué bonita casa tengo si o sea la chica voz es la mejor casa de todo el mundo o sea joder esto en mi maldita casa que tengo en esta casa tengo cofres aquí un par de hornos y si venimos para acá pues tengo más cofres y realmente chicos es lo que tengo en el mundo con la batería tengo bastantes cosas de o sea no es un juego de niños desde si tengo alguna que otra cosita o sea no tampoco es un juego lo que tengo aquí así que pues esto es o sea literalmente lo que tengo en el mundo o sea esto ya está y que estaba haciendo todo este tiempo pues estaba aquí trabajando en en todo esto o sea estaba hablando aquí bastante bastante mucho he tenido ayuda de por la kit por la kit 2001 de hecho creo que está conectado ahí está por la kit 2001 así que pues esto es lo que estaba haciendo literalmente os aplanar y minar y conseguir materiales porque para el siguiente episodio vamos a empezar la casa donde va a ser la casa pues aquí en medio porque porque se me dan la gana o sea aquí voy a hacer la casa tal vez allá tal vez allá no sé en dónde todavía pero vamos la casa va a estar en algún lugar de estos y pues está está pequeñito voy a hacer que un pixel que me desespera ver las todas rotas y por la casa va a estar aquí una linda pequeña casa o tal es muy grande o tal vez no lo sea aún no se me ocurre ningún diseño para casa posiblemente me tenga que meter a creativo para testear un par de cosas y que esto que el otro pero no lo sé todavía o sea la verdad que no lo sé tengo un millón y 160 mil de money se podría considerar bastante bastante dinero aunque eso me lo o sea me lo o sea tarde como 45 horas en conseguirlo pero eso me lo gasto en 10 minutos es una de verdad una tontería está vamos es caro pero me gusta digo así es un poco más difícil conseguir las cosas ayer el plugin de las cabezas eso la verdad que me gusta bastante tengo aquí puede ser aquí puede ser a ver es prometo que tengo una cabeza aquí está el marx tengo la cabeza de éste me la dado momo grope un miembro del clan vamos y tengo la cabeza de soy victor games y no sé de usar algún otro que es ahí alguna tontería que tengo tampoco la consiguió yo me la he dado otro miembro del clan papito loco ahorita y bastante gente somos 35 y que el cerebro está en 52 personas santier se me hace o sea fue algo bastante bastante tocho o sea con la tontería 52 personas de él y está él y pues todavía que me falta rellenar debido a que aquí hemos tenido un par de face que esto que el otro aquí los super alienos son unos mierda el día nos como están en día yo sé porque usualmente cuando estoy de este lado pues sólo cargos hasta esta zona y pues sólo esta zona ha crecido y una cargo los chumis de acá entonces los chumis de acá no crecen madre típico minecraft que no que no responden así que pues literalmente esto es lo que he hecho en el mundo o sea no he hecho nada más y un poco de exploración esto bueno lo podemos hacer de una vez vamos a con grab pero que era si el fondo me va a costar salir de aquí pero no hay problema joven y tengo un templo y tengo en homecraft 2 tengo otro y tengo otro templo o sea tengo tres pero en otro no tengo no tengo set home pero está cerca de aquí o sea que tampoco hay pero hay algún mayor problema ni total de transportar a mí no sé muy bien cómo porque tierra tierra no hay por aquí y no traigo bloques porque soy imbécil vamos a quitar aquí un par de bloquecitos a ver soy full protforo o sea esto no va a ser una puta mierda de daño vamos a quitar esto lag si hay un poco de lag no vamos a ojo me va a hacer y pues nada o sea el servidor es bastante nuevo hay mucha mucha gente la verdad o sea me sorprende el alcance que está teniendo el servidor o sea joder la ip como siempre está en la descripción el clan pues está abierto si se quieren meter la temporada pasada sólo aceptaba 15 miembros eso creo que nunca lo dije pero sólo aceptaba 15 así que ya los últimos de los serán bastante bastante privados pero ahorita el que se quiera meter va a ser libre de meterse a menos de que no algún futuro es momento de cambiarlo si veo que no son activos y veo que no hablan con él con el clan y con así pues obviamente pues los tendré que sacar porque o sea ni al caso tenerlos pero todos ya una entrada o sea si se quieren meter no tienen que demostrar nada silenciamente si quieren meter se pueden meter nada más avísenme porque yo soy el único líder hasta ahora no pues a ningún líder así que ahí está estaba activo bastante de hecho me acaba de despertar son las 12 de la de la tarde aquí en mi país y tengo unas súper ojeras debido a que ayer me quedo hasta las 4 de la mañana mirando y qué tonterías de estas y qué tonterías de aquellas o sea tenían 400 mil se me hace de money y lo es y hasta un millón y pelos o sea si es un huevo que estaba mirando o sea todos los diamantes no se consiguen solos así para ver si esto es un episodio un poco aburrido que no ver si tengo algo más que mostrar aquí con mina con base de stroke con mejor mes la exploración que he hecho y pues nada o sea destroques son tonterías o sea que me pongo a destrozar cosas y ya está o sea no no hay mayor importancia pues o sea nada más que decir perdón si lo pienso decir un poco corto ya lo he hecho más largo con las fronteras que ha hablado así que no dejar su like de comentar y suscribirse si quieren más server subió al pvp si veo que llegamos a muchos likes en poco tiempo voy a traer de traer esta serie lo más rápido posible de verdad o sea tal vez de mañana si veo que esto tiene muchos likes y comentarios y cosas así si veo que les gusta pues pues ojo o sea voy a voy a traerlo el siguiente día tal vez o dos días después no se trata tratar de traer rápido si es que también puedo no llegue a suscribirse si todavía no le están para poder seguir viendo lindos vídeos lindos lindos vídeos equilibrería son las no ok me las he llevado tú que ventes colega si el touch ay dios santo bendito pedazo de aldeanos comentar tengo planeado hacer cositas con los aldeanos que ha decidido o sea ok al día de mierda pienso hacer cositas con los aldeanos y hacer aquí cositas con los aldeanos a ver los que me interesan son los del papel porque los del papel del segundo tradeo me dan libros entonces son súper súper de los pesos estos chavos y pues nada nos vemos hasta el siguiente vídeo dios